La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó el contrato a un grupo de empresas tabasqueñas para que construyan el nuevo estadio de baseball Centenario 27 de febrero por un monto de 178 millones de pesos en Villahermosa, Tabasco, tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de las empresas Ingeniería y Desarrollo Urbano SADCB en participación conjunta con Escudero Construcciones SADCB, a quienes el gobierno federal entregó el millonario contrato para construir la nueva casa de Los Olmecas de Tabasco. Destacó que la oferta de ambas constructoras era la más alta de las nueve interesadas que se presentaron en la licitación, pues hubo ofertas que iban desde los 72.9 millones a los 163 millones de pesos. En la licitación se detalla que a la par de la renovación del estadio también se buscará remodelar la ciudad deportiva de Villahermosa. Para dichos proyectos, los trabajos de construcción iniciarán el 13 de julio para terminar el 29 de diciembre de este año.